¡Y onda compas! Aquí nuevamente con los vlogs Ya tenía mucho tiempo sin subir un vlog, pero ustedes pidieron bastante que volvieran los vlogs Estoy muy feliz el saber que este tipo de contenido para ustedes es de su agrado y para mí es un gusto compartirles lo que hago en eventos privados de la música, de mi grupo, lo que yo hago personalmente Espero que este vlog no lo decepcione, aparte de que sea entretenido, también tengan información y conozcan las experiencias que yo estoy teniendo Hoy en este vlog estaremos en dos eventos privados Igual también les voy a compartir lo que yo hago antes de los eventos, después y durante el evento Para comentarles que Para comentarles que estamos en el mejor mes para los músicos El mes de Diciembre, quiero compartirles esta experiencia de cómo es Diciembre para un músico Cómo es que se vive el trabajo, porque es un mes lleno de trabajo, agradecido con el trabajo que hemos tenido aquí en el grupo y personalmente La guitarra que nos llevaremos el día de hoy es la famosísima Ah, esta no es Aquí tampoco hay nada Es esta Es la famosísima y creo que ya muchos la conocen Muchísimos la conocen La famosísima P3 Y esta es la que nos acompañará en los eventos de Diciembre La que nos ha estado acompañando Porque hoy ya es aproximadamente el séptimo u octavo evento del mes de Diciembre Los eventos anteriores no pude compartírselos Pero igual quiero compartirles los que sean del día de hoy Hoy es 15 de Diciembre en adelante Así que ahí dejen su like comenten y compartan Así que ahorita la que nos ha acompañado es la P3 y esa guitarra no no defrauda Así que vamos a darle a ver cómo salen las cosas Ahorita antes de irnos a los eventos tengo que dejar listo todo lo que es un video que tengo que subir a mi canal que me estoy empiezo bastante Ya está grabado solamente es editarlo y subirlo así que ahorita me acompañan a realizar eso Chulada chulada a recoger el cuarto chales es lo malo cuando hace frío usas todos los cobertores porque aquí ahorita aquí donde yo vivo estamos en frentes fríos y está muy muy frío la neta los días y eso es algo que también tenemos que pasar cuando estamos en eventos hoy va a estar muy frío pero aquí una buena chamarra guantes solucione ánimo y a bailar aquí andamos tomando el sol porque la neta hace mucho mucho frío y es muy raro que ahorita en estas fechas salga salga el sol aparte ha estado lloviendo y también eso hace que esté más fresco ahorita lo bueno es que sale el sol y no esté lloviendo para que los eventos no sean tan pesados aquí está todo el equipo y a ver qué sale también les comentaba que no he podido subir tutoriales y canciones que me he estado pidiendo porque mi laptop ya no funciona y por ello los tutoriales que están pendientes no los he podido subir pero espero que ya pronto tenga mi nueva computadora y traerles todo el contenido que está pendiente así que solamente esperen un poquito pronto estarán los tutoriales ok ya listos ya quedamos aquí listos ya traemos aquí unas cosillas en el carro el primer evento es como unos 30 minutos de aquí donde yo vivo después vamos a otro evento que es como unos 15 minutos del primer evento así que pues ahorita llevamos vamos con tiempo vamos con dos horas de anticipo y pues ahorita a ver qué sale así que acompáñenme apenas viene lo bueno ya llegamos aquí al evento ahorita no sé si puedan escuchar pero está un mariachi nosotros comenzamos a las 4 y media ahorita son las apenas son las 3 así que ahorita les comparto un poquito se en el chino y dos las les comparto y en el chino más que de las Ya estamos listos, ahorita vamos a comenzar, 4 y media y de 6 y media. Vamos a iniciar la música, algo bonito, algo romántico para ellos, con mucho herido, los hermanos amigos de la clave, se encendieron directamente para hacer crecer en el rapato, empezamos, compadre. Vamos a iniciar la música, algo romántico, algo romántico, algo romántico, algo romántico, algo romántico, algo romántico. Vamos a iniciar la música, mamá, no olvides fumarnar y suena más o menos así de vos. Gracias por ver el video. 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 Ahorita estamos esperando a que termine un sonido. Ahorita seguimos nosotros. Ánimo. Ahorita. 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 ¡Gracias! 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 Listo, ya quedo el evento de hoy Son las 12.15 Ya vamos a casita Y esto es lo mas complicado Estar cargando Ánimo Listo, ya llegamos por fin a casita Ahora si a descansar Porque mañana Hay más trabajo Agradecidos con el trabajo Espero que este vlog haya sido sobrado Si fue así, ya saben, comenten Dejen su like y compartan este vlog Para traerles muchísimos más Esperando y que sea de su agrado Bueno, sin más, nos vemos en el próximo vlog Saludos